Mira, dominicano, yo le dije que iba a hacer otro video. El video consiste en que nosotros tenemos que ir revisando allá el gobierno. Tenemos que irlo revisando. El gobierno no está actuando con buena fe para los dominicanos. Yo creo que el gobierno incluso tiene su nación favorita. Mire, cuando yo le hablo sobre los vecinos, yo le hablo porque los vecinos tienen una cultura muy, 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 muy diferente a la cultura de nosotros. La mayoría de los vecinos son gente que vive con el vudú en la cabeza. El dominicano no vive así. El dominicano vive de otra manera. Mira, incluso allá mismo, en la casa del vecino, usted ve que tienen cuartos distintos. Uno vive en un cuarto y otro vive en otro. Ellos no viven ligados, no. No, olvídese. El dueño de la casa, el que más dinero tiene vive en otro lado. Y los que menos tienen, esos viven en otro lado. No crean que viven juntos. Está muy equivocado el que cree eso. Indiscutiblemente, el dominicano allá está poniendo el cuerpo para que el vecino lo agreda y haga lo que quiera con él. Y el dominicano no puede ni siquiera abrir la boca. Si el dominicano no abre la boca, es un problema. El mismo estado que supuestamente no tiene que representar a nosotros, no oprime y no agrede a nosotros mismos. Indiscutiblemente, estamos siendo invadidos por dos naciones que, si ustedes ven el panorama de ellos, incluso en otros países, ustedes verán que son personas de mala conducta todo el tiempo. Yo voy más lejos. Yo creo que ellos han sido que han llevado la violencia allá a la República Dominicana, al extremo que está. Porque si ustedes ven los vecinos en México, en México no lo quieren. Si lo ven en Chile, en Chile no lo quieren. Esta otra nación, los venezolanos, da pena y vergüenza decirlo, porque no son todos. Es una minoría porque verdaderamente es una minoría. Pero mire, no tan fácil. Si ustedes ven las acciones de algunos venezolanos aquí en los Estados Unidos, si ustedes las ven, ustedes dicen, no, pero esta gente, esta gente tiene problemas. No tienen miedo. Yo entiendo que el miedo, ellos deben de quitárselo allá en su país, tratando de cívicamente hacer las acciones que deben de hacer para sacar ese gobierno que está ahí, porque supuestamente el gobierno es que lo tiene a ellos así. Pero ustedes no tienen derecho a venir porque su gobierno lo exprima allá. Hay premio otro en otro país, hay premio los dueños de otro país. No, eso no es así. Así mismo los vecinos allá en la República Dominicana quieren así deshacer porque en su país lo exprimen. No, vayan a hacer manifestaciones cívicamente allá en su país pasa que ese gobierno de ahí. ¿Me entiendes? No venía a este país, allá a la República Dominicana, a hacer y deshacer porque nosotros somos los culpables de lo que le suceda a ellos por allá. No, eso no es así. Está muy equivocado todo el que piense eso. Oiga, dominicano, en estas elecciones tenemos que hacer un voto de independencia. Lo he dicho varias veces. El voto debe de ser de independencia. Por eso ya veo grupos manifestándose aunque las autoridades no quieran que vayan a la Plaza de la Bandera. Tenemos que volver a la Plaza de la Bandera a sacar este gobierno como salió el de Danilo. Incluso si a esa Plaza de la Bandera fue uno, ahora tienen que ir tres. Si para sacar Danilo fue uno, ahora tienen que ir tres. Porque este gobierno indiscutiblemente es más corrupto doscientas veces que el gobierno de Danilo. dominicano, tenemos que dar un voto de independencia por el doctor Roque Payay yadira Marte en la casilla número 30. Y soy enfático, el voto debe de ser de independencia. viraliza en eso de independencia el voto. No podemos seguir dejando a esta gente ahí. Gente que no quiere saber del dominicano. Si no quiere saber de la Biblia, oigan bien, si los que están ahí actualmente no quieren saber de la Biblia, mucho menos quieren saber de ti. Oigan bien lo que le estoy diciendo. Dios sobre toda la cosa. Oigan bien, Dios sobre toda la cosa. Y déjeme decirle algo. Yo le digo esto y hay muchos que dicen este hablando pendeja. Oigan bien el que piense así de mí. A mí me vale verga lo que el otro diga. Lo que el otro diga que es en contra de lo que yo estoy diciendo, que lo estoy diciendo por beneficio de la mayoría, a mí me vale verga lo que el otro piense.